Bienvenidos al boletín de noticias de Hablemos Previsión. El Frente de Acción Cívica Orlando Zapata Tamayo, grupo opositor de Más Acción, radicado en la capital, realizó el 7 de enero de este 2014 una protesta pacífica que duró varios minutos. En la céntrica calle Montes, tomando por sorpresa a las autoridades castristas, las cuales reprimen toda manifestación pública. Según muestran estas imágenes, tomadas por varios activistas, los manifestantes llevaban carteles en los que exigen comida para el pueblo, libertad para los presos políticos, o más represión, abajo el hambre, o más abuso contra los cuentapropistas. ¡Listos! 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 Las protestas de activistas han aumentado al iniciar este año, a pesar de la represión gubernamental, que se hizo más intensa a finales del año 2013. La activista y dama de blanco Rosario Morales La Rosa, más conocida por Charito, fue detenida por las autoridades bajo un supuesto delito de desacato. Reynier Bicet, hijo de la activista, dijo que agentes de la Policía Nacional, acompañados de inspectores, arrestaron a Morales La Rosa el día 7 en la mañana, en el municipio de Habana del Este. En el video de la detención, grabado con un celular, se escucha a la activista gritar frases como La Rosa el día 7 en la mañana, en el municipio de Habana del Este. La Rosa el día 7 en la mañana, en el municipio de Habana del Este. La Rosa el día 7 en la mañana, en el municipio de Habana del Este. La Rosa el día 7 en la mañana, en el municipio de Habana del Este.